Hola, mi nombre es Marshall Huggins y soy el director de ventas para Estados Unidos y Canadá de IC3D. IC3D es el primer software todo en uno del mundo diseñado específicamente para la visualización de prototipos de empaques en 3D, totalmente virtual, sin fotografías, sin prototipos físicos involucrados. Podemos comenzar construyendo una forma de cero o importando una figura que usted ya puede tener en archivos formato Claro o STL. Posteriormente sumamos gráficas al archivo desde Adobe Illustrator, PDF o paquetes de software híbridos. También podemos visualizar todo tipo de efectos especiales que no se pueden ver en un PDF, como metálicos, foils, barnices e incluso propiedades reflectivas de todos esos acabados. Adicionalmente podemos tomar nuestro empaque virtual y posicionarlo en una caja, una mesa o un estante de una tienda y ver cómo se ve en un ambiente del mundo real, en un estante de una tienda junto a productos competidores. IC3D es ideal para un gran número de diversos mercados en la cadena de suministros de los empaques. Desde el dueño de marca, que lo puede encontrar una herramienta muy valiosa para evaluar distintos diseños de empaques, hasta un lanzamiento de producto o relanzamiento de marca, hasta al diseñador que le está proporcionando al dueño de marca diferentes opciones para el rediseño de un empaque. También es muy útil para un taller de premedia o para el convertidor de la prensa, porque al ver su empaque en tres dimensiones, pueden evitar errores que puedan ocurrir, por cálculos incorrectos o una caja construida incorrectamente, y por ello las gráficas se esconden tras el patrón. El InfoFlex, parte de la conferencia FTA, es una de las exhibiciones más brillantes que tenemos en nuestra industria. He asistido por los últimos 20 años aproximadamente y no me perdería una. Es el lugar más valioso al que pueden llegar nuestros proveedores para aprender de los clientes lo que ellos necesitan para ayudarles a hacer crecer sus negocios y cómo demostrar sus productos a una audiencia muy amplia.